¡Me sobran! ¡Me sobran las palabras, amor! Para los viejos somos milagros, cariño. Vamos a cantarlo fuerte. ¡Vamos a cantarlo! ¿Cómo dicen? Puedo besarte ahora, amor contra el alma. Podrón, bárate un beso, solo con la mirada. ¡Ay, siento que te amo más, que hoy me gusta más! Es algo singular, ¡me sobran las palabras! ¡Ay, siento que te amo más! ¡Ay, siento que te amo más! ¡Ay, siento que te amo más! ¿Cómo dicen? ¡Siento que te amo más, que hoy me gusta más! Es algo singular, ¡me sobran las palabras! ¡Ay, sí! ¡Amor! ¡Cómo dice! ¡Me sobran! ¡Me sobran las palabras! ¡Me sobran las palabras! ¡Oye, con la gente rico hermitaño! ¡La gente panerocho! ¡La gente rico, rico, rico! ¡Rico Monde! ¡La gente de los mutantes! ¡Ay! Abuso Para Iván de los Mutantes ¿Dónde está Iván? Ahí, así Para la gente del IPE Para la gente del IPE No, no Para la gente del Urigancho A con uno Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo por la mirada ¿Cómo dice? Si bien Te pierdas, mamá Que hoy te gusta más Es algo sin volar Me sobra la palabra A la gente del IPE La gente del Urigancho El Terror de la Seguridad Para mi dulce A ver que Alexi, con cariño La gente de San Jorge Siento que te amo más Que hoy te gusta más Es algo sin volar Me sobra la palabra A la gente de Huánuco El Terror de la Seguridad Salga de sí Para Lulo, chamaco No te hagas el mocho Eso Para Charapa, vela Este pedido Con cariño Joder Vaya Salga de la Seguridad 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 Gracias.